Buenos días, yo soy Alejandro y ahora estoy anunciando mi nuevo videoblog en que voy a hablar de muchas cosas, pero lo que siempre quedará lo mismo será que será en tres idiomas. Y cada semana hablaré en un tema en particular para esta semana y los lunes, bueno, un día será Hmong, un día será en español y un día será en inglés, en ese orden. Pienso hacerlo lunes, miércoles y viernes, pero vamos a ver cómo va. Entonces, esta semana solo es el anuncio y la semana que viene sale la verdadera primera entrada. ¡Haz luego!